Advertencia, este video contiene una historia de por medio, así que si no viste los capítulos anteriores, te recomiendo que vayas a verlos. Y si ya los viste, bueno, disfrutaré este episodio. No voy a mentir, soy consciente de que siempre me precipito a hacer lo que me dicen mis impulsos. Hasta ahora hice explotar a Mateo, dos veces, y dejé atrapado a Max en un portal dimensional como por una semana. Y por si fuera poco, al traerlo de vuelta liberamos a un personaje elástico que no nos dijo nada y solo se fue. Ahora sabemos también que nos expusimos a una especie de radiación cuando abrimos el portal de manera artificial. ¿Alguna vez algo me saldrá bien? En fin, hoy vamos a ver qué ocurrió con exactitud el día que liberamos a Max. Espero que el señor nos ayude. A ver, abordemos un problema a la vez. Ya tengo todo planeado para descubrir qué pasó el día que abrimos ese portal de manera artificial. Y este chiquito seguro ha sido el más afectado. Salió directo del portal. Pucha, mano, ya me estás asustando. Capaz te sacamos a mis tolones de cabeza. Ok, primero que nada no nos saltaremos de más. Hasta ahora solamente vimos que mis rayos cambiaron de color, Mateo explotó de manera extraña y tú con tus jaquecas. No es mucho, ¿cierto? Comencemos con la batalla experimental, señor. Ok, ya. Un momento te pondré aquí para que tengas mejor visión. El propósito de esto es ver cuánto fuimos afectados. Mateo y usted se pondrán frente a frente en una batalla de frío contra velocidad. Eso me ayudará a ver cómo reaccionaron sus cuerpos ante esa radiación dimensional. Amiga, ¿y yo qué hago? Tú, Maxi, estarás conmigo y entrarás cuando te avise. ¿Hablas del...? Sí, pero solo cuando te diga. Ok, ya rugiste. ¿Qué se traen ustedes dos, ah? Nada, señor. Sigamos con el programa. Bueno, entonces... ¿Comenzamos? Pues, cuando quieras, yo estoy listo. Sí, me queda claro. ¿Quieres apagar tus ojos? ¿Ojos? Otra vez está pasando, ¿cierto? Mejor relájate antes de comenzar. Te recomiendo que pienses en algo positivo para que dejes el estrés de lado. Ah, y otra vez estoy en cámara lenta. Usaría cámara rápida. Bueno, yo... Si podía antes, puedo hacer la hora. Concéntrate. Ya volví. Ya volví, ya volví. Listo. Comencemos antes de que esto se complique más. No hay forma. Si ya tenemos dificultades antes de comenzar, no podemos hacer esto. Pero, señor, si queremos averiguar lo que tienen, necesitamos que batallen. Además, la gente quiere ver una batalla entre ustedes dos. Bueno, está bien. Pero si se complica, lo detenemos. Oye, Manoya, déjame darle el inicio, ¿ya? Ay, está bien. Mateo, en posición. Aquí estoy. Vamos a darle. Ay, señor, porfa, que no salgamos estimados. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ahora! Los dejo con el resto del episodio. ¡Ahora! Condenado, corredor. Vamos. Yo ya te disparo dos veces. Ahora te toca a ti. Amiga. Eso no es bueno, ¿dí? Definitivamente no. ¿Ya puedo entrar? Aún no. Oye, Gigan. ¿Y cómo analizan nuestros sistemas corporales? Pues, tengo el sensor X, cortesía del señor Noah. Es lo que me ayuda a analizarlos. En unos segundos puedo ver lo que hay en ti. Pruébalo. Oigan, Pinky Friends. ¿Quieren enfocarse en lo que estamos haciendo? Ash, no te metas en nuestra conversación, Mateito. Creo que sabes que tienes que correr. Adiós. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Ya no eres tan veloz? Pues, al parecer, no. ¡Espera! No es venganza. Es por la ciencia. Ay, condenada a la radición dimensional. Maxi, ya es hora. A darle, amiga. Que se Ф electo. Sí. Quiero,kek. Quiero, coverage. Perdón. Sí. Quiero ver. Quiero proof. Vivo. El Impresor. Quiero. Los. ¿Mateo? Mateo, ven aquí ¿Me prestas la atención, por favor? Voy a proyectar el diagnóstico Ay, Dios, por favor, que no sea tan grave La radiación que recibieron está actuando como un virus Y está interrumpiendo con sus funciones biológicas Eso explica mi tos constante Sorry, brother, es que me resulta irónico que alguien que sea frío le dé tos Alucina que ahora te resfríes Qué gracioso Ay, no puede ser Giga, ¿qué más viste? Bueno, estos efectos también imprimen sus poderes Básicamente están enfermos Por otro lado, la salud de Max está normal No encuentro nada raro Como si fuera inmune a la radiación dimensional Pero, ¿y qué hay de mis dolores de cabeza repentinos? ¿Estuviste estresado por algo? Pues, no, la verdad Oye, ¿y lo que viste la vez pasada? Nunca me terminaste de comentar eso Bueno, miren allá ¿Qué? Veremos sus recuerdos La verdad, caso, es que vi como unas nubes flotantes Como muchas escenas frente a mí, así tratando de evitarme todo lo que sucedía en cada escena ¿Y esa es la primera vez que te pasó? No La primera vez fue No, causa Ala, la primera vez fue antes de ser absorbido por el portal De hecho, el primero que vi fue a ti Mira Aquí vamos otra vez Oye, chuchera Ponlo en cámara lenta, pey Y en ese entonces yo ni te conocía Ya sé lo que te pasa ¿Me lo juras? ¿Qué me pasa? Pues... ¿Qué? ¿Es de recuerdos hoy? Recogió sus lentes de la basura Fue extraño Como si me estuvieran llamando Y cuando me los puse, pues... Después de eso, nunca más me volvió a pasar Bueno, después Noah me explicó qué era lo que hacían esos lentes Y luego fue que te conocí Hey, ¿y quién es Noah? Ah, es un amigo que tengo que sabe bastante de tecnología Ay, causa ¿Y por qué me los diste? Cuando me dijiste tu poder Entendí que esos lentes no eran para mí De algún modo supe que, en realidad, eran para ti ¡Hala, qué loco! Espera un minuto ¿Pasa que esos lentes te hacen ver el futuro? Bueno... No exactamente En realidad Esas gafas absorben energía del espacio-tiempo Lo que significa que te hacen ver cosas dentro del tiempo Pasado, presente o futuro Ok, ya es mucha información Gafas raras, radiación dimensional ¿Qué más sigue? Mejor me preguntes Bueno, me quedaré con todo esto Y buscaré la forma de curarnos de esta radiación Sí, mejor Necesito guantes Ok chicos, gracias por ver este video Espero que les haya gustado Sí, sé que se tardó mucho en subirse a comparación de los otros tres Pero bueno, resulta que no es fácil tener una vida Trabajar y subir videos a YouTube Y es peor cuando tienen efectos visuales En fin, dejen su like Compartan los episodios de hallazgos Para que así más gente pueda ver esta genial serie Suscríbase si aún no lo han hecho Y suscríbase a mi canal de vlogs De vlogs Vlogs Suscríbase si aún no lo han hecho Y suscríbase también a mi otro canal de vlogs Ahora que está yendo viento en popa Sí, dije viento en popa En fin, nos estamos viendo en un próximo video Conmigo será Hasta la próxima Bye ¿Estás seguro Maxi? Ay, amiga Matías no es el único que quiere saber Quién es el estirado que salió por el portal Pero aún no sabes usar esta nueva habilidad que tienes Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno Dale play ¡Alto! Vamos a usar tu nueva habilidad para encontrar al estirado Pero no pienso arriesgarme contigo otra vez Me parece una buena idea, señor Buscaremos al estirado En fin, nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!